Nuestro informe semanal, en este caso en Contacto Estrecho, viene por un lado que se vuelve central para adolescentes y no tan adolescentes en esta época del año especialmente, que es, ¿qué estudio? Sí, justamente la orientación vocacional es el tema de esta semana y poder informarnos correctamente para saber qué elegir, para armar nuestro proyecto de vida, cómo queremos ir a nuestro día a día y también cómo queremos envejecer, como va a hablar prontamente la directora de la Dirección de Orientación Vocacional de la UNLAR, que nos va a contar un poquito de cómo trabajan acá en nuestra propia universidad, teniendo en cuenta que no falta tanto para lo que es la expo carrera, tampoco falta tanto para lo que son las inscripciones, así que los invitamos a ver esta primera parte. Orientación Vocacional Orientación vocacional, vocación, que es vocación llamado a ser, ¿a dónde está? Adentro tuyo. ¿Cuándo lo formaste? ¿Cuándo eras chico? En la elección de juguetes, en esto, ¿me entendés? Pero la vida te tapó de obstáculos. Nosotros somos los encargados de despejar los obstáculos para que aparezca eso. Cuando vos tenés vocación, vas a llegar a la edad que yo tengo, haciendo las cosas con amor, con dedicación y sin cansancio. Esa es vocación. Una de las dos direcciones generales que tiene la UNLAR es la dirección de orientación vocacional. Es un servicio muy importante porque trabajamos no solamente con el adolescente, sino con gente joven y de mediana edad que quieren hacer algo con su vida y no saben qué. Entonces, nosotros abarcamos todo lo que podemos. Si bien es un derecho que tiene el estudiante y que está contemplado en la ley de educación, los chicos deberían tener esto en el colegio como una materia más, porque así está plasmado nuestra ley. Pero los colegios no cuentan con los profesionales, no se cuentan con los recursos ni económicos ni humanos para brindarle este servicio a los chicos. Es la única universidad nacional que brinda este servicio de manera totalmente gratuita. Y abierta a toda la comunidad y eso es muy bueno. Trabajamos con Capital, con el interior y más ahora la situación de pandemia, porque empezaron a escuchar de otros lados y empezaron a escribirse con nosotros. Un desafío muy grande, porque teníamos que tratar de contenerlo y dar respuestas a esta situación nueva. Yo siempre digo, el que llega al título acá no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de organización y de perseverancia. Y esos son los tips que vamos trabajando con ellos. Tienes que saber organizar, organizar tus tiempos, hacer un hábito de estudio, un hábito de lectura. Trabajamos hasta dándoles tips del espacio en el que tienen que estudiar, la ventilación, la iluminación, los tiempos entre que se puede concentrar, los de descansos, diferentes técnicas de estudio. Es decir, todo lo que tenemos al alcance, todas las herramientas que podemos darles a ellos para que entren pisando seguros acá, se las damos. Es todo un desafío, trabajar desde el modo de la virtualidad, porque para nosotros es muy importante la entrevista. Es decir, cuando vos estás con el chico y podés escuchar el lenguaje verbal, gestual y corporal, a vos te dice características de él. Todo eso lo hemos tenido que suplantar por utilizar muchos recursos de motivación, porque no solamente nosotros trabajamos con los chicos de capital, sino todo el interior que nunca podíamos llegar, por la falta de recursos humanos, digamos. También muchas veces los económicos. Y esos chicos, como estos, y cualquier joven, necesita de asistencia profesional especializada. Necesita que se los oriente, necesita que desahoguen sus miedos, sus temores, todos los obstáculos que, por su historia de vida, pueden creerse que no son capaces. Y todos somos capaces. Me quedé pensando que más allá de la cuestión educativa, ¿qué es la vocación? Es hasta una pregunta filosófica, le digo, no la tengo tan clara. Sí, es la pregunta con la que iniciaba justamente el informe, que nos contaba ahí la profe Jiménez. Pero es un momento, la verdad, estresante, digo, para sobre todo los adolescentes. Ahí que contaban, estamos por ahí en una etapa compleja y tener que tomar esta decisión para toda la vida, quizás, es, digamos, un desafío. Y estar acompañado creo que es lo esencial. ¿Usted tuvo que hacer test vocacional en su momento o no? No, por suerte no, pero fue como que me... O sea, pasé un tiempo muy desesperada sin saber qué hacer y de la nada me iluminé, parece. Y elegí, bueno, estoy contenta con lo que hago, pero es un proceso difícil para muchos. No, y es una presión muy grande para los 17, 18 años. Una edad en la cual uno no tiene resueltas un montón de cosas, que después tampoco, pero en ese momento un poco menos, quizás, o más intensas, tomar una decisión tan profunda. Quizás justamente de eso vamos a hablar en la segunda parte, ¿no? Sí, vamos a conocer cómo es el proceso, cuáles son las etapas y cómo es el tratamiento que hacen también las psicólogas en torno a esta temática. Nosotros siempre hablamos de proceso y no de taller. ¿Por qué hablamos de proceso? Porque lo que vos buscás en el chico es cambio, un cambio de actitud. El proceso está conformado por tres etapas. En la primera etapa se trabaja el mundo interno del orientado, aplicar una batería de técnicas, de test, de recursos auxiliares que nos llevan a conocer rasgos de la personalidad del orientado. En estas técnicas salen los temores, las ansiedades. Bueno, que tendemos a que ellos puedan resolver esos obstáculos para que pongan la atención en lo que sería el segundo momento del proceso, que es el de información, que es un momento muy importante del proceso porque es donde se brinda toda la oferta académica que hay en la provincia, no solo de nuestra universidad, que tiene más de 100 carreras en Capital y sus sedes, sino también otras universidades de la provincia, los profesorados, los centros de formación profesional. En el proceso de orientación, bueno, son distintas etapas en las que se trabaja y, bueno, se utilizan técnicas que son disparadoras de la palabra, es decir, con estas técnicas el sujeto puede ir hablando y dando cuenta de sus propios intereses, de sus propios gustos. Diferenciar también es importante lo que es un hobby de una profesión, a qué yo me podría dedicar y que es un hobby para mí. Cuando los estudiantes salen de la escuela secundaria, muchas veces no saben qué carrera elegir o hay mucha deserción también en la adolescencia, es donde empiezan a redescubrirse, a encontrarse, a conocerse. Entonces todo esto también se trabaja para que puedan hacer una elección desde su propio deseo. Muchas veces no saben de las carreras conocidas, las típicas, y no hay mucha información con respecto a muchas otras carreras que no son las más tradicionales. El objetivo principal del proceso es que él llegue a elección de carrera de manera autónoma, madura y totalmente informada. Todo eso le damos nosotros. Muchas veces está muy impregnado, ya sea porque, por ejemplo, hay una familia de alguna profesión, entonces se espera que el sujeto siga esa misma línea y por ahí no está en el deseo del sujeto o muchas veces continuar con un negocio familiar, por ejemplo, quiere hacer otra cosa. Elegir una carrera no es solamente elegirla por el nombre o por la cantidad de materias que tiene o por lo que me puede brindar en lo económico. Uno cuando elige una carrera termina de conformar lo que es su personalidad y su identidad en torno a esa profesión que ha elegido. Piensan en algo, por ejemplo, por decirte me gusta mucho, no sé, lo legal, pero no es abogacía lo que quiero y es lo único que se conoce. Entonces por ahí con el proceso hay distintas otras ramas que pueden encontrar otra carrera que esté en relación a eso. Es algo que pasa mucho en el nivel universitario, la deserción, pero no pasa cuando ellos reciben asistencia profesional porque ellos cuando eligen una carrera saben a dónde van, qué van a estudiar, para qué los van a formar, cuál va a ser su ámbito de inserción laboral. Tienen toda la información. Entonces el margen de que el chico abandone es mínimo. Que se empiece a querer, a creer en él y nosotros le vamos a dar las herramientas para que realice eso, ese proyecto de vida, cómo nos formamos, cómo nos mantenemos y cómo envejecemos también. Cómo querés elegir vos llegar a esa etapa de tu vida. A partir de este redescubrimiento en el proceso pueda encontrarse, se trabaja la historia familiar también, su historia personal. Y muchas veces no es una carrera lo que quieren seguir, sino es un oficio, una ocupación, un trabajo. Ponemos el alma, lo hacemos con el corazón. Entonces para mí lo más importante es descubrir, que el chico pueda descubrir cuál es su vocación y que pueda elegir acorde a esa vocación. Algo que vaya con él, que llene, que satisfaga eso. Y ahí tenemos los buenos profesionales. Nos olvidemos el agradecimiento especial a todo su equipo. Sí, a Nico Urus como siempre por ser parte de la producción y también a todo el equipo de Unlar TV que estuvo presente en la grabación de estas entrevistas y por supuesto a cada una de nuestras entrevistadas. Y recordar que siempre uno puede estar buscando nuevos horizontes, buscando qué estudiar. Así que adultos, jóvenes, adolescentes, pueden consultar en la Unlar. Se viene la Expo Carreras dentro de muy poquito justamente para poder ver las opciones que esta casa de estudios presenta. Sí, les vamos a estar avisando lo de la Expo Carreras, por supuesto. Así que atentos a todas nuestras redes sociales también. No se vaya, todavía falta la chilena. Tenemos que hacer la mesa de diálogo. Vamos a tener una entrevista con la presidenta de la Junta Electoral. Esto es Contacto Estrecho en la plataforma Unlar TV. Quiero decirle antes que nada que esto es posible gracias a un montón de gente que nos acompaña. Uno de ellos es Osunlar, que le mandamos un abrazo muy grande y el agradecimiento. Y también la gente del Banco Rioja. Ahora sí, Contacto Estrecho sigue. Gracias. ¡Gracias!